Música Táchira, potencia informativa Haciendo entregas por un orden de 294.311 bolívares en inversión social a más de 269 familias en todo este municipio De verdad contento de estar aquí con el gobernador del estado Táchira quien a través de Fundes está llevando respuesta a las comunidades de inmediato cuando las comunidades lo necesitan se estuvo en varios sitios de aquí de Rafael Urdaneta estuvimos en Villapáez, en Betania, en Delicia y estamos hoy pues cerrando esta actividad con la inauguración de un centro para los abuelos un centro para el adulto mayor que de verdad hacía muchísima falta y que la Fundación para el Desarrollo Social a través del gobernador del estado va a venir subsidiando durante todos los meses para ayudar a estos abuelitos que siempre lo han necesitado Buscando la mejora siempre buscando la justicia social y la equidad estamos entregando hemos entregado diferentes becas a personas con discapacidad funcional adultos mayores hemos entregado kit de pintura lo han pedido muchos de ustedes kit de limpieza hemos entregado mercados para poder llegar a lo profundo de la revolución Tachira potencia informativa